La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ahora viene la tripulación de iniciación de Oreo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ahí está, bien, muy bien, adelante, adelante, sigue un poquito más, sigue un poquito más, venga, venga, ahí va muy bien, ahí va muy bien Ya para Oreo Bueno, ya están llegando aquí el primer bloque de la tanda de la categoría de la Uri masculina La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya Castreña Ya Castreña Ya Castreña Venga, castreña Venga, castreaning Ya van a llegar el segundo bloque de la tanda de la categoría le voy a masculino que salió dos minutos detrás veamos aquí por la calle número uno Castreña B por la calle número cuatro en segundo lugar ya Castreña en la calle uno ya Castreña en la calle cuatro Díaz Suárez atentos que va a llegar ahora la preparación de Castreña C por la calle número tres ya para Castreña C ¡Vamos! ¡Vamos Castreña! ¡Venga chicas! ¡Vamos! ¡Venga y vamos! Ya están las cuatro tripulaciones de la categoría infantil femenino recordamos que Castreña está haciéndolo por la calle número uno Orio por la calle número dos Barquereño por la calle número tres Castreña por la calle número cuatro ¡Vamos campeonas! ¡Vamos! ¡Vamos! Frí me la segunda es la tercera ¿guerde? ¿quierde? guarda la regata el martín Vamos a ver que llegan ya la categoría infantil femenino primera posición la D número 2 está ocupada por Orio la destinación Barquereño la posición también por la D número 3 tercera posición viene ya Orio ahora va a cruzar la línea de meta la titulación D, Barquereño D, Barquereño acá ya Castreña ahí llega ya Castreña de la calle número 4 ¡Vamos Castro! Ya ¡Vamos Camargo! ¡Vamos Castro! Recordamos esta categoría cadete femenino hacen un recorrido de 1500 metros por lo tanto tienen que hacer dos dialogas viran aquí en línea de meta y vuelven a las exteriores y vuelven a subir para arriba las tripulaciones aquí tenemos a Camargo y Castreña ¡Vamos Camargo! bastante junta las dos tripulaciones ¡Vamos Camargo! ¡Vamos Camargo! ¡Vamos Camargo! ¡Vamos Camargo! Ahí vienen muy juntitas las dos prácticamente igualadas ahí están las dos le vamos a dar un equipo ya para las dos le vamos a dar el mismo tiempo que nos ayudan ahora las cosas que tenemos aquí ¡Vamos Camargo! que han hecho el tiempo de 2.12 le hemos dado a las dos tripulaciones prácticamente el mismo tiempo ¡Vamos Camargo! 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 ha de ir para allá y smoothla bueno No, no, no. ¡Tamago! ¡Tamago! Ya están acercándose a cruzar la línea meta, las dos tripulaciones caes de femenino. Castriña sigue con un barco por delante de la tripulación de Camargo. ¡Vamos Castro! ¡Vamos Camargo! ¡Vamos! ¡Ya lo tienes! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí vienen las dos tripulaciones. Ya Castriña. Ya Camargo. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alba, échate para acá! ¡Ah, mi marco! No, si no, con la escalofía. ¡Por esta! ¡Vamos! ¡No, ya está! ¡Sí, pues! ¡Búntate! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No! ¡Sí, vienen adelantando! ¡Vamos, chicas! ¡Venga! Ya llega la tripulación juvenil femenino de San Montalegón. Segunda maniobra. Ya a San Montalegón. Ahí viene también el absoluto femenino barquereño. Ya barquereño, absoluto femenino. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sequí! ¡Sí! ¡Sí, por eso están todavía abajo acá! Ya, pero lo desacan... Y de avenidas, ¿ves que pobladores ocupan la ponte? Y hay que darnos... ¡Están en contra! ¡Vamos, vale! ¡Están en contra! ¡Abre el carajo! ¡Abre el carajo! ¡Abre el carajo! ¡Abre el carajo! Aquí está Sánchez para realizar la segunda maniobra. Ya con los Sánchez. Los Sánchez para realizar un tiempo de 6'08. San Pantaleón, 5'13. Barquereño, absoluto femenino, 5'22. Los tiempos tomados a las tres tripulaciones, juvenil, femenino y absoluto. Femenino, son Sánchez. Juvenil, hacia un tiempo de 9'50. Champantaleón, 8'08. Y Barquereño, absoluto femenino, 8'21. Están llegando la tripulación juvenil femenino de San Pantaleón. Ya San Pantaleón. Y ahora llega la tripulación absoluto femenino de Barquereño. Luis, estarás conmigo. Luis, estarás conmigo. Ya Barquereño. Conmigo. 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 Aquí llega la tripulación de Sánchez. Con ella veremos por qué concluye esta tanda juvenil femenino. Vayan entrando, Remo Bahía a la calle 1, Barquereño, Mixto, calle 2, Suárez, Mixto, calle 3. Vayan entrando a la línea de salida. Remo Bahía, Barquereño, Mixto y Suárez, Mixto. Vayan entrando a la línea de salida. Tenéis minuto y medio. ¡Va! ¡Van con la administración! ¡Calle 3, échese un poquito hacia los astilleros! ¡Calle 3, Suárez, échese hacia el astillero! Están dándole hacia boga ya los nuestros. ¿Qué quieres? Ya está aquí cerquita la aplicación de óleo por la calle número 3. Y los atiendas colombian en primera posición. 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 Aquí llega también la tripulación infantil masculino de Castreña. ¡Máximo! Tenemos ya la tripulación de la categoría de los artistas masculinos. Y Alicia. ¡Vamos, Alicia! Ya. Sangereño. Ya. Aquí llega la tripulación de Remo Bahía. Categoría infantil masculino. Bartereño, esto hay. Ya, para Remo Bahía. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Ya están acercando las tripulaciones Carlet de Masculino. A tomar la primera van y otra. Castreña por la calle número 1. Viene en primera posición. Seguido de Orio por la calle número 2. Y Castreña B por la calle número 3. Ya para la calle número 1. Orio. Ahora va la calle número 2. Orio. Ahora va la calle número 2. Voy a pasar un poquito más. Ya para Orio. Ahora va la calle número 3. Y ya para Castreña B. El tiempo es tomado esta primera maniobra, de esta tanda que estamos presenciando en la categoría, de masculino, Castreña A por la calle 1 hacía un tiempo de 2.02, Torio por la calle 2 hacía 2.17 y por la calle 3 Castreña B hacía 2.20. ¿Qué es ese de la camiseta? Este... Alejandro. Yo podría haber puesto una camiseta. A ver, Apera. Atentos que va a llegar Comargo, hacer la maniobra, calle número 2, ya para Comargo. Castreña, calle número 3, ya para la calle número 3, y a continuación a la calle número 1. Ya para la calle número 1. ¡Los 4! ¡Vamos, chicos! ¡Joder, el tercero! ¡Pero el tercero que hace! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Atentos que llega ya la primera tripulación, cadete masculino, calle número 1, Castreña-A. Ya Castreña-A. Aquí llegan las dos tripulaciones del primer bloque de la tanda cadete masculino, Orio y Castreña-B. Ya Orio, ya Castreña. No se le va a la mi piel. La puerta de la ropa. El camino no sabe que vaya algún paseo allá en la parte ahora está. Se han colocado, no se han colocado. Se han colocado, se han colocado. Se han colocado, se han colocado, se han colocado. Se han colocado, se han colocado, se han colocado. Cantreña-B. ¡Vamos! Atentos que va a llegar la tripulación de Remo Bahía. Ya Remo Bahía. La castreña 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 La castreña